Nosotros lo que vamos a hacer es, por supuesto, mejorar la calidad de los 32 centros de salud actuales que son administrados por el municipio. Pensamos contratar a 600 profesionales para que engrosen las filas también de médicos que van a poder, en este caso, brindar mayor salud y seguridad en salud a la población. ¿De dónde vamos a arrancar estos recursos? Del IDH, de los recursos del IDH. No podemos, en todo caso, dar ítems de contratación porque no le compete, en este sentido, a la alcaldía. Pero lo que sí vamos a hacer es hacer contrataciones, en realidad, para que podamos tener mayor personal en salud que pueda atender a nuestros cochabandinos. Vamos a hacer también la compra de 15 buses hospitales. Un bus hospital por cada distrito que tenemos. ¿Qué va a hacer este bus hospital? Va a llegar hasta los lugares más alejados que tenemos y, además, va a dar atención preventiva en salud. Porque es mucho más barato, en todo caso, para el municipio prevenir, en este caso, las enfermedades, que tener que curarlas. Este bus va a tener el trabajo diario de visitar cada uno de los distritos. Es por eso que son 15, para los 15 distritos, y ver en qué condiciones están los cochabandinos. Además, desde el municipio vamos a gestionar y vamos a pedir en manera coordinada también la compra, que nos autoricen la compra de más de mil vacunas. Y esto lo vamos a hacer inmediatamente, asumamos la alcaldía. De mil vacunas contra el COVID. Vamos a pedir la autorización. Las vacunas cuestan un poco menos de 10 dólares. Tenemos el presupuesto nosotros para comprar justamente estas mil vacunas y dotar, en este caso, de mayores herramientas para combatir el COVID a todos los cochabandinos. Además, en una coordinación desde la alcaldía con lo que es la Universidad Mayor de San Simón, y siempre en el ámbito de primero están los cochabandinos, vamos a potenciar las pruebas LAMP, por ejemplo, que las hace la Universidad Mayor de San Simón, y que sean gratuitas también para todos los cochabandinos. Gracias, señor Perrogón. Ahora, les recuerdo que el resto de los postulantes tiene un minuto, cada uno para responder los comentarios, las propuestas que tiene el señor Roberto Perrogón. Señor Sergio Rodríguez, tiene un minuto. Bueno, yo pienso que deberíamos ser más claros en este tema en relación a cuántos profesionales en salud vamos a contratar para cada centro de salud, de los que existen bajo la administración del municipio de Cochama. Yo creo que ahí hay que ser detallistas, porque no es solo sacar cifras así por sacar, para que después la población quede confundida. Lo que la población quiere en este tipo de debates es claridad en la exposición y que se puedan decir los números con la adecuada condición necesaria para que se entienda quienes están en sintonía del canal. Simplemente eso, pedirle de repente que se pueda ampliar y detallar dónde se van a contratar, para dónde se van a contratar estos profesionales en salud que hacía mención. Gracias, señor Sergio Rodríguez. Ahora tocó el turno de Nelson Cox. Le recuerdo que tiene un minuto. Muchas gracias. Lo más importante del tema de salud es de verdad que exista al menos la misma propuesta entre todos los candidatos. No solo por la pandemia. El tema de la salud es algo que se tiene que priorizar. Yo estoy tranquilo con que todos los candidatos tengamos una oferta en el tema de salud que ayude a la población, que resuelva este tipo de situaciones que nos ha degenerado la condición de vida. Sin embargo, me gustaría poder tener certeza si es que en esa planificación que se está desarrollando puede contar nuestro hermano Roberto con relación a esos lugares que se ha podido focalizar donde estas carencias en la atención deben ser respondidas en el marco del plan departamental de salud que fue ya aprobado, presentado y aplicado en Cochabamba hace más de tres años. Y ese plan tiene ya un escenario de diseño que en este momento todos los municipios de Cochabamba debemos cumplir. Y en esa lógica de poder cumplir esta planificación, quisiera saber si está al menos en coherencia con este tipo de identificación. Señor Roberto Perrogón, ahora usted tiene un minuto y medio para poder responder las críticas y cuestionantes por parte de sus adversarios al plan que usted tiene sobre salud y pandemia. Muchísimas gracias. Primero al candidato Cox. En realidad no viene a ser parte de esto porque ese trabajo debería haber sido hecho en todo caso en su momento por el gobierno de turno, que era el movimiento al socialismo también, y no se implementó. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros desde la gestión municipal? Ver las maneras en las cuales vamos a poder resolver esos temas que no han sido implementados por gobiernos anteriores. Ahora, por supuesto que hay que tener cifras y números claros, pero también hay que tener en este sentido cuántos médicos a qué lugares van a ir, porque no es lo mismo, ya respondiendo al señor Rodríguez, al candidato Rodríguez, no puedo tener la misma cantidad de médicos, por ejemplo, para un centro de salud o hospital de primer nivel que hay en Zarco, como para el que está en la zona norte, que tampoco funciona. Entonces, eso es medido. No voy a meter a cierta cantidad de médicos simplemente en un solo lugar. Y lo que quiero decir aquí es muy claro y puntual, porque viene también de la mano de lo económico, de dónde vamos a sacar los recursos para esta contratación. En realidad debería ser el Ministerio de Salud quien otorgue los ítems, pero lastimosamente no nos dan ítems en salud. Nosotros tenemos la tuición hacia el gobierno municipal de poder sacar recursos. ¿De dónde salen esos recursos? No pueden salir de cualquier parte. Tienen que salir de los recursos del IDH, que son los correspondientes, para realizar este tipo de contrataciones. Entonces, quisiera poder contratar yo también 6 mil, 60 mil médicos más, pero el presupuesto solamente da para contratar 600 médicos y no desfasarlos. Gracias. Gracias.